¡Susco! 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 Bueno, pensabais que iba a ser un juego simple, no? Pues bueno, también lo activo, o sea que lo estoy grabando con la cámara, ¿vale? Con la cámara de mi tablet y con el Duke Recorder cuando termina con la cámara pues, lo grabo con el Duke Recorder, así que bueno jejeje esta es es mi cara, pero no, no no voy a mostrar mi cara, este día de hoy vamos a hacer un vlog del día sí, un vlog sí, sí, y de qué mierda se va a tratar el vlog y pues bueno este se va a tratar el vlog de todas las cosas que hago aquí, sí, sí sí, sí y bueno no sé si se ve tan bien, pero bueno vamos igual bueno aquí donde tengo el time sí aquí donde tengo todo todo tengo todos los dibujos tío, sí tengo a todos tengo la carta blanca Skype que lo usa mi hermana y otras cosas bueno eh aquí tenemos aquí el fondo de pantalla que bueno ese es el fondo de pantalla de mi hermana y bueno eh este no es el fondo de pantalla de mi mi de mi si sino que lo que pasa es que es el fondo de pantalla de 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 hermano así que bueno perdón si hablo tan mal je 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 vale y aquí tenemos todo todo hay Aquí tenemos un curso de WhatsApp, una imagen, pero aquí tenemos de todo, de todo, de todo. Sí, aquí tengo el Tobe Tycoon que, bueno, lo voy a hacer en un gameplay, sí. Aunque no tengo, si no tengo juegos de la tablet, vale, que no son para tablet y celular, pues, de la computadora, lo voy a hacer próximamente y próximamente. Vale, aquí tengo el Google, sí, el Google, el Google, el Google, y esperáis un poco, vale, que tengo que acomodar la tablet, sí, la tablet. Bueno, creo que así está bien, bueno, no sé si está mejor o bien, pero bueno, y bueno, sí, lo voy a hacer. Bueno, aquí tenemos todo, de todo, de todo, y aquí tenemos la pantalla, sí, la pantalla. Y bueno, espero que no se corte la grabación, así que bueno, aquí tenemos el YouTube. Y bueno, aquí puedo ver muchísimas cosas, sí, muchísimas cosas, sí, aquí tenemos de todo. De todo, de Tommy Sherry, Niña Rate, de Negash, creo, sí, de Negash, Ranita Loca, Plushy Attack, de Danas Review, New Channel, ver más tarde, entre otras cosas. Hasta escárdenas, hasta escárdenas, en mi canal, pásense por mi canal, please, sí, a ver, así se llama Raquel, Raquel, Raquel López, sí, pásense por mi canal, vale. Y bueno, este, esta no soy yo, este tampoco, pero este sí, así que vayan por mi canal, vale, y aquí, aquí están los videos que he subido, vale. Pero bueno, vean el de Hermosa Day, luego Titanic, luego Lack de Mierro, desde que ya es un gameplay, el otro gameplay, así que este va a ser un vlog que lo voy a subir a YouTube. Así que, nos vemos en el próximo video. Y este era un vlog corto para enseñaros a la gente mía en la computadora, para ver las cosas de mi fondo de pantalla y YouTube. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video. Y bueno, no lo le den, dice, porque lo hice corto, así que, ¡Chao! ¡Saca paso! Espero que les haya gustado el video, ya saben, denle like, y bueno, perdón por la cosa que hice de error, así que, bueno, hasta la próxima. Y, bueno, recordáis la descripción del Pac-Man 256, digo, Pac-Man 250, aunque, bueno, creo que no era así, así que, bueno, pues, bueno, tienen que leer la descripción del Pac-Man 256 en mi gameplay, para que, bueno, ya sabéis, compartid, y les voy a saludar muy pronto. Así que, ¡Chao!